El Auditorio Telmex vibrará este primero de julio con... Carlos Rivera Y Amor 93.1 Solo Música Romántica te invita a disfrutar de todos sus éxitos completamente en vivo Escúchanos todo el día para saber cómo ganar tus accesos dobles Vive la música de Carlos Rivera con Amor 93.1 Solo Música Romántica Número de autorización DGRTC-1397-16